Bueno, les comentaba hace un ratito, justo antes de la tanda, el tema de que el frío no es solamente una sensación, sino que hay gente que de verdad la está pasando mal, que no tiene un techo, o hay gente a la que las necesidades básicas están insatisfechas, ¿no? Desde un plato de comida hasta un abrigo, hasta una frazada, hasta un montón de cosas, ¿no? A veces uno está lejos de esa realidad que la verdad es lamentable, ¿no? Pero estas cosas pasan, y no solamente pasan en ciudades grandes como en Buenos Aires, también aquí en nuestra ciudad o en nuestra región nos pasa. Estuvimos hablando con Ramona Ramírez, quien pertenece a Caritas de Pinamar, y después de un muy buen fin de semana en el que estuvieron con la colecta anual, también nos cuenta de que hay tiempo todavía para colaborar con los que más lo necesitan. Un poco hablando acerca, justamente, de lo que veníamos hablando. Así que vamos a escuchar esa nota que hacía Richard Magne con el tema de Caritas. Nos encontramos aquí en Nuestra Señora de la Paz con Ramona, porque este fin de semana se llevó adelante la colecta anual de Caritas, y todavía quienes puedan colaborar todavía tienen tiempo de seguir sumándose, Ramona. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, todavía tienen tiempo de seguir colaborando las personas que, bueno, se quedaron con ganas de colaborar. Este fin de semana fue la colecta anual y nacional de Caritas. Esto es a nivel nacional también. Así que los que quieran seguir colaborando están, bueno, los afiches pegados en diferentes negocios, en la parroquia aquí, en diferentes capillas de Pinamar, están pegados los afiches con, bueno, la gente colaboró con la forma tradicional que son los sobres y las urnas. Pero, bueno, también tenemos la forma digital que es a través de Mercado Pago, de un código QR y la cuenta bancaria. Así que también puede colaborar, que nos facilita mucho más, ¿viste? A veces... Claro, sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, todavía tenemos una semanita más para que los que no pudieron colaborar puedan acercarse. ¿Cómo fue este fin de semana en lo que fue el evento nacional? ¿Cómo participó Pinamar? Bueno, la verdad es que nos acompañó también Corpus Christi, que, bueno, salió a la procesión desde San Francisco Solano. Así que también estuvimos ahí en la procesión. Fue muy lindo, se juntó mucha gente. Así que, bueno, y también estábamos con la colecta anual. La colecta anual y nacional de caritas, bueno, siempre fue de la misma forma, ¿no? Por supuesto que a través de la colecta de todas las capillas, parroquias y comunidades de todo el país, quedando, por supuesto, un tercio para las parroquias, para las caritas parroquiales, para caritas diosesanas y para caritas nacionales, de diferentes talleres y que forman de caritas nacionales. Si yo quiero sumarme a Caritas Pinamar, ¿cómo tengo que hacer? Más allá de poder colaborar, como bien vos decías, a través de la cartelería que está en los negocios de manera digital, hoy es mucho más sencillo, pero si yo quiero ser voluntario, me quiero sumar, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, por supuesto, son todos muy bienvenidos, todos somos caritas, todos podemos poner nuestro barranito de arena y somos parte. Así que cualquier persona que se quiera sumar al voluntariado de Caritas, estamos todos los lunes en Laura Vicuña, donde es la sede, en el salón de Laura Vicuña, ahí está la sede sobre la avenida Víctor Hugo. Funciona Caritas todos los lunes, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces hacemos la invitación para toda la gente que quiera colaborar, que se sume. Sí, sí, por supuesto, son bienvenidos todos. La verdad es que está bueno que sumemos gente, y gente nueva, y gente que pueda y tenga tiempo, hay mucho trabajo para hacer y siempre son muy bienvenidos. De acuerdo, Ramona, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la difusión y también son partes de Caritas por también poner un granito, ¿no?, de arena. Gracias. Ahí estábamos hablando entonces con Ramona, quien nos hablaba de una, se podría hablar de una exitosa participación de parte de la gente con donaciones y demás. La cuestión es que si vos te quedaste con ganas de colaborar, de ayudar, lo podés hacer todavía, y ahí lo dejaba bien en claro Ramona en esta nota que llevaba adelante Richard Magnes.